¿Y con qué sensaciones terminás, Carlos? Estabas en duda, para competir o no, lo hiciste, terminaste con 2,15 metros. ¿Cómo te sentís? ¿Con qué sensaciones estás? Hola, Laura. Hola, Gaby. Bien, contento, porque bueno, como lo dijiste, hasta ayer no sabía si iba a competir, pero bueno, tenía ganas, quería aprovechar el nivel que hay hoy para ver si podía mejorar la marca del año. Estuve cerca, pero bueno, más contento porque pude saltar sin dolor. Gaby, Ale, los está escuchando Carlos Lalloy. Bueno, Carlito, es un placer saludarte y lo veíamos en la transmisión, lo veníamos diciendo en 2,20 metros, hubieras obviamente ya empatado la mejor marca de la temporada pasada y si bien venías cerca, en el último claramente fue el mejor de los tres saltos en 2,20. Sí, Gaby, eso es algo que tengo que cambiar, ¿no? Siempre como que trato de, dejo todo en el último salto y como pasó en 2,15, que lo termino pasando. Eso en un torneo sudamericano en altura más alta me puede costar una medalla, así que bueno, eso tengo que cambiarlo, pero bueno, sí, como lo dijiste, 2,20 estuvo muy cerca y también me voy con esa sensación buena para el domingo. Sí, sin lugar a dudas, además sé que en tu cabeza siempre está presente el batir el récord argentino absoluto. ¿Cómo manejás también el tema de la autopresión desde lo mental, Carlitos? No, la verdad que hace rato me olvidé del récord porque mientras más lo busqué, o sea, no es que no lo quiero hacer, ni mucho menos, soy el que más lo quiero hacer, pero trato de venir a saltar sin pensar en eso porque me viene pasando eso del 2012, que siempre vengo probando 26. Ahora es todo una etapa nueva para mí porque, bueno, cambié de entrenador, dejé entrar con Javier que era un amigo y bueno, todo es nuevo, no es nuevo, pero estoy pasando una nueva etapa con mi entrenador, así que estamos pensando en ir mejorando el día a día. Bueno, yo te iba a marcar también el hecho de sacarte esa presión del récord argentino absoluto en tu cabeza, sabiendo que se va a dar solo a base de tu sacrificio, que siempre lo tuviste, que siempre lo tenés detrás y además, bueno, el cambio de entrenador también conlleva obviamente adaptarte a nuevos procesos de entrenamiento, ¿no? Sí, 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 digamos que vengo, no es que cambio muchas cosas del entrenamiento, pero siempre algo nuevo es por ahí, es diferente, es diferente, pero lo estoy llevando muy bien, gracias a Dios. Bueno, y por último, ¿qué es? Contarle a la gente, que hay mucha gente sintonizándonos del otro lado, ¿qué es lo más especial que tiene para vos esta maravillosa prueba que es el salto en alto? Cuando estás bien, todo es especial, lo disfrutás desde la entrada en calor hasta que, bueno, terminar de saltar, por más que no haya mejorado tu marca, sentirte bien, o sea, terminar con buenas sensaciones para el próximo torneo es muy lindo, o sea, lo importante es disfrutarlo desde el principio a la competencia. Sin dudas, fundamental lo que destacás, jamás perder la capacidad del disfrute. Bueno, Carrito, siempre un placer dialogar con vos y muchos éxitos para lo que se viene. Bueno, Gaby, muchas gracias y un beso para Ale.